Bueno, es una obra que podemos encuadrar en la comedia, que tiene algunos elementos muy interesantes, porque esta obra fue escrita para dos actores, que son los dos personajes que se encuentran casualmente en el banco de una plaza, y en esta ocasión hemos hecho una adaptación con los compañeros y hemos introducido dos personajes más en el drama. Y la obra podría sintetizarse como, de esto no se habla, es esa típica conversación de ascensor donde uno accede con un desconocido y de lo primero que habla es del tiempo. Y acá nosotros hablamos del tiempo, en esta obra los actores hablan del tiempo, para eludir los temas que son más importantes de su vida, entre ellos, la soledad, la política, el amor. Eso es sintéticamente lo que es la obra. Bueno, es muy azaroso eso. Yo empecé pensando en una obra para dos personajes, porque esos eran los requerimientos que tenía en el momento, empecé el año pasado, y me pareció interesantísimo el material, y lo pensé para dos personajes. Después, con mis compañeros, fuimos viendo que la obra podía ser más potente, que podría tener una llegada más vigorosa a la gente, y hemos agregado a dos personajes. Los personajes protagónicos, por así decirlo, son Nora y Marcelo, que han trabajado conmigo bastante tiempo, y yo quería sumar un músico en escena, y por suerte nos encontramos con Evangelina, que toca además el instrumento que yo quería que apareciese en escena, que es el saxo. Y después nos encontramos con la revelación de los torneos bonaerenses, que es Marga. Y me encontré con ella viéndola actuar, y en otra obra que estoy ensayando, y donde ella trabaja. Y bueno, a lo mejor, un defecto mío medio con calzadores, yo la incorporé, porque me parecía que era muy importante que su talento tuviera otra puerta más abierta, y pudiera seguir desarrollando esta hermosa profesión que parece que ha elegido. ¡Gracias!